Mi nombre es María Bravo. ¿Cuánto tiempo estuve en la iglesia antes de apartarse? Ocho años estuve aquí en la iglesia, sirviendo de obrera. Yo tenía mi casa, tenía mi matrimonio, tenía mi familia toda reunida. Pero después de que yo le di la espalda a Dios, empecé a perder todo. Perdi mi casa, perdi mi matrimonio. O sea, ¿Dios le dio una familia? ¿Dios restauró su hogar? ¿Le dio casa? ¿Le dio todo? Todo. Y en esos ocho años en la iglesia, su vida avanzó. Sí, sí, avanzó. ¿Mas ahí, qué fue lo que le hizo alejarse? ¿Por qué usted se alejó de la iglesia? Empecé a, cuando ya empezaba yo a tener algo, este, Dios me dio una visión que tenía que vender un carro. Yo, sí lo vendí, pero yo no lo entregue en el altar. Y de ahí me empecé a ser infiel en los diezmos, en las ofrendas, en todo eso, ¿verdad? Empecé a tener malos ojos. Empecé a tener malos ojos, que ya era mucho, o así, ¿verdad? Incluso llegué a agarrar sobres, llegué a agarrar sacrificios, pero ya no los cumplía. Ya no los cumplía. De ahí empecé a pelear con el que era mi esposo. Nos agarramos a golpes. Yo lo dejé bien ensangretado. Él me metió a la policía, me echó a la cárcel. Y de ahí me estuve yo como en cuatro cárceles. De ahí, este, cuando yo sentía que ya iba a salir de la cárcel, migración ya me estaba esperando. Mira usted. Ocho años dentro de la iglesia. Fue obreira de la iglesia. Obreiras son esas personas que están ahí, de pé, que nos apoyan en las reuniones. Ocho años, ella fue obreira. Llegó aquí con la vida arruinada. Dios le dio familia, restauró hogar, le dio casa, le dio trabajo, le dio todo. Pero ella comenzó a tener malicia, malos horros. Ella comenzó a ver las campanhas, los propósitos, de fé, los mismos propósitos que la habían bendecido, ella empezó a verlos con maldad, con malicia. Se alejó de la iglesia. Era obreira. Se alejó de la iglesia. Mira lo que pasó. Aquele matrimonio que Dios le había dado, el diablo entró. Y usted le pegó a su marido a punto de dejarlo todo. Cuando llegó la policía, él estaba bien ensangretado. Y ahí le metieron presa. Me metieron presa, me llevaron amarrada y todo. Pero no solo eso, yo también me les aventé a los policías ahí. Usted quedó endemoniada. Me quedé endemoniada. Ya de ahí de castigo, cuando me llegaron a la cárcel, me metieron a un refrigerador. Frío. Pero ya después de ahí salí yo de migración. Y este, y pues con sus hijos. Mis hijos, yo tenía, este, como se dice, restricción. No me podía acercar a ellos ni a la casa. Entonces yo totalmente estaba en la calle. Para sobrevivir tenía que prostituirme. Prostituirme incluso, un hombre me levantó de la calle. Yo decía, pues que hago, pues en lugar de andar de uno y otro, me voy a ir con él a vivir. ¿Verdad? Y le pagaba. Sí. Hasta por una hamburguesa me tenía que vender. Vea el precio que se paga cuando la persona se aleja de Dios. Una mujer que había sido un instrumento de Dios. fue a ser prostituta. Acerca-se acá. Lo que pasó con ese joven. Lo más barro para aquel rodillo fue trabajar con los puercos. Comer comida de puerco. Lo más barro de un ser humano. Llegar al grado de prostituirse. Vender su propio cuerpo. Como le digo, hasta por una hamburguesa, ella tenía que vender el cuerpo de ella. Después de eso, me apareció el tumor. El tumor, ¿verdad? Entonces fue cuando hace un año, tres meses, yo regresé a la iglesia. ¿Un tumor? ¿A dónde? Un tumor mortal. En el estómago, todo el estómago ya estaba dañado, todo. O sea, apesar de caer en la prostitución, en la calle, en la miseria, perder a su familia, aún así usted no volvía a la iglesia? No volvía. ¿Por qué? Porque tenía coraje, tenía muchas cosas adentro de mí y no era fácil regresar. Para mí no se me hacía fácil. ¿Verdad? Porque dice uno, ay, ahí me conocen, no quiero ir o así. Y empecé a buscar. Dije, pues, ¿en dónde no me conocen? Me voy para allá a aquella iglesia. Allá nadie me conoce. Y ya, pues, con todo ese problema, yo me acerqué a hablar con el siervo de Dios y le empecé a platicar mi problema, lo que había sido, todo lo que había hecho. Entonces él me dijo, ¿usted está arrepentida? Digo, sí, estoy arrepentida. ¿Quiere cambiar? Me empezó a orientar a lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo tiene programado la cirugía? Esto es, digo, pues, está el tiempo. Dice, ¿sabe qué? Tenemos tiempo para prepararnos, ¿verdad? Empecé yo a hacerle caso al pastor y a la semana estaba yo manifestando con los peores demonios. Y, pues, ya cuando yo llegué a la hora de la cirugía, llegaron todas las cosas negativas, negativas. Que iba a morir, que tenía tres minutos. Firmé los papeles de estado final, todo eso. Y, este, y ya cuando me metieron, dice, ¿sabe qué? Tiene tres minutos, nada más. Y yo, pues, era ahí, era una lucha entre yo, Dios y el diablo. Y estaba ahí, dije, pero la muerte, yo la estaba viendo aquí de cerquitas. Bien cerquitas de mí. ¿Verdad? Y ya, pues, total, me hicieron la cirugía. Yo, cuando ya volví en sí, yo me tocaba por donde quiera. Y, pues, mis hijos, ya cuando los miré a un lado de mí. ¿Verdad? Y dice, y de ahí dice uno de mis hijos, ¿qué se está tocando mi mamá? Dice, no es que le dijeron que le iban a sacar todos los órganos. Pero gracias a Dios, aquí estoy. ¿Verdad? Y un año de luz. Y entonces en eso venía la campaña. Yo sacrifiqué por ese mal, ¿verdad? Pero ahora en esta, sacrifiqué por el mayor milagro que Dios puede ser, de transformar a una persona. ¿Y transformó? Ya. ¿Cómo es la bravo hoy? Ya no. No, ya no. Salió de la miseria. Sí, porque yo ahorita tengo mi, yo puse mi propia compañía. ¿Verdad? Incluso el año pasado, ya ve que tiene uno su contador y le hicieron la contabilidad a uno. Dice, ¿sabe qué? Usted ganó doscientos mil dólares. Pero todos esos doscientos mil dólares se me desaparecieron porque yo no daba diezmo, yo no daba nada. Incluso de taxis me regresaron veinte mil dólares, me regresaban. Yo no daba nada, no daba diezmo, pero así se me iba. ¿Verdad? Y pues ahora con Dios voy. Subiendo. Voy a subir. Hoy tiene su compañía, tiene empleados. Sí, tengo. ¿Curada? Sí, estoy curada. ¿Familia restaurada? Sí, con mis hijos. Feliz. ¿Quiere volver a salir? No, ya no, ya no, no más. Dios te bendiga.